El presidente de la República, Guillermo Lazo, negó un posible pacto con la bancada de UNES, que se abstuvo de votar por el archivo de la ley tributaria, permitiendo que ésta entrara por el Ministerio de la Ley. Nosotros no pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado la confianza del pueblo ecuatoriano, con quienes cometieron actos de corrupción por los cuales están sentenciados. Asimismo, descartó que vaya a enviar una reforma a dicha ley, como lo han pedido ciertos sectores. No la pueden derogar porque ya dije que la iniciativa en carácter tributario es del presidente de la República, no es de la Asamblea Nacional. En segundo lugar, no es ninguna ley inconstitucional porque se han cumplido con todas las formas constitucionales, especialmente el artículo 140 de la Constitución. Anunció además que en enero presentará la reforma laboral a la sociedad. Explicó que actualmente de cada 10 personas en edad de trabajar, 3 tienen empleo adecuado y 7 no lo tienen. La propuesta será discutida con gremios empresariales, sindicatos, la academia y calcula que en 90 o 120 días podría ir a la Asamblea. Nosotros planteamos una bifocalidad en el régimen laboral, es decir, no tocar el antiguo Código del Trabajo y proponer una nueva ley de oportunidad laboral que cubra a esa gran mayoría que no tiene empleo. Esos que al no tener empleo no tienen derechos y por lo tanto no hay ninguna regresión de derechos. Consideró que el tema de los problemas estructurales del sector laboral vienen arrastrándose más de 40 años. En todo caso, dijo que es optimista en que la sociedad marcará la ruta que debe seguir la Asamblea.